Santa Misa y el Nahabas Ordo Misa es válido, por Noel Bárbara. 8 de diciembre de 1973. La fiesta de la Inmaculada Concepción. De ella que aplastará el neomodernismo. Noel Bárbara, sacerdote. Santa Misa. Y el Nahabas Ordo Misae. Es válido. Origen de este estudio. La publicación del folleto La nueva misa es ambigüosa fue la ocasión de una importante observación que me hicieron algunos amigos ingleses y norteamericanos. En su opinión, este folleto era bueno pero tímido, porque en él no me atrevía a proceder a la conclusión del razonamiento que había comenzado. Para estos amigos, una misa celebrada en el nuevo rito en inglés no sólo es ambigua, es inválida por el cambio realizado en la forma de la consagración del vino, esta es la copa de mi sangre, la sangre de la nueva y pacto eterno. Por vosotros y por todos los hombres será derramado, para que los pecados sean perdonados. Sus argumentos no me convencieron en absoluto porque, como entendí entonces, este cambio en particular no puede invalidar la consagración del cáliz, debido al doble efecto de esta consagración, a saber, el efecto de presencia, esta es la copa de mi sangre, etc. Y el efecto de la aplicación, se derramará, etc. En ese momento mi razonamiento era el siguiente, dado que la forma no ha sido modificada en su primera parte, se realiza el efecto de presencia, como indican las palabras misterium fidei en la forma tradicional, las cuales se dicen antes de la segunda parte de la forma es incluso pronunciada. A primera vista y antes de cualquier estudio real, me pareció que allí no podía haber ningún problema. Sin duda, haber modificado la finalidad de la aplicación constituyó un cambio importante, convirtiéndolo en un sacrilegio, pero no invalidaba la consagración del cáliz. Por eso, en una carta del 10 de abril de 1974, escribí a mis corresponsales, si al atacar el Nahab a sordo me he limitado a su ambigüedad, es porque sobre este punto nadie puede objetar. Ahora, ya que sólo este punto justifica el rechazo del nuevo rito, ¿de qué sirve embarcarse en una discusión que no logrará el acuerdo de todos? Ustedes conocen el refrán, el que prueba demasiada donada prueba. Es más, no creo, como usted sostiene, que se pueda establecer la invalidez de este rito de la misa examinándolo a la luz de Apostolica Ecurae. En cuanto tenga tiempo, volveré a mirar la carta de León 13 y te demostraré que, a pesar del cambio que me ha señalado, es válida una misa celebrada en el nuevo rito, es decir. Por supuesto, si se cumplen las demás condiciones. Le agradó al Señor que encontrara el tiempo necesario para hacer este estudio durante las noches entre el miércoles de Semana Santa y el jueves santo y entre el jueves y el viernes santo, el días, es decir, de la Sagrada Eucaristía y del santo sacrificio. Y aquí, debo enfatizar que me comprometí a hacer este estudio a la luz del Papa León XIII Apostolica Ecurae, para demostrar a mis corresponsales que, a pesar del cambio introducido en la forma, una misa así celebrada, en igualdad de condiciones, era válida. Ahora, después de estudiar la cuestión, llegué a una conclusión bastante opuesta a la idea que había concebido del nuevo rito antes de este estudio. Las opiniones de nuestros amigos ingleses y norteamericanos eran sólidas, una misa celebrada en el nuevo rito no era ambigua, sino inválida. Enseñados por la forma herética de Cranmer, que habían sufrido sus antepasados, sintieron desde la época de las primeras reformas de Pablo VI, que el nuevo rito conducía al protestantismo, es decir, a la destrucción de la misa. Como el reverendísimo el padre Gerard de Slourias ha declarado, en este asunto, los católicos ingleses han jugado el verdadero papel de los perros guardianes del cristianismo. Ellos ladraron los primeros contra la llamada Misa Nueva, que de hecho destruye la misa. Explicaremos cómo. La carta apostólica sobre las ordenaciones anglicanas. Valor doctrinal de este documento. Muy sensibles a la nueva reforma, que tanto les recordaba lo que habían vivido sus antepasados, la reforma de Cranmer, mis corresponsales ingleses y norteamericanos se pronunciaron sobre el cambio realizado en la forma para la consagración del cáliz. Visto a la luz de apostólica Ecurae, este cambio les pareció sustancial en la parte esencial de la misa. Si tienen razón, me dije a mí mismo, las misas celebradas en el nuevo rito no son válidas, pero sí puedo probar lo contrario. ¿Qué demostrará que estas misas, aunque sacrílegas, son válidas? Así comencé mi trabajo estudiando el documento pontificio. La carta apostólica Ecurae del Papa León XIII, fechada el 13 de septiembre de 1896, dicta un juicio definitivo sobre las órdenes anglicanas. El Papa escribió en este sentido al Cardenal Arzobispo de París en noviembre de 1896, nuestra intención era dar un juicio final y resolver absolutamente la más grave cuestión de las ordenaciones anglicanas. Resolvimos el asunto con argumentos de tal peso, y con palabras de tal claridad que ninguna persona prudente y bien disponible posiblemente podría levantar la mínima duda sobre nuestro juicio, todos los católicos estamos obligados a recibir nuestra decisión con el máximo respeto, como siempre válida, firme e irrevocable, perpetuo firmam, ratam, irrevocabilem. ASS, vol. 29, p.664, 1. De este documento papal se destaca muy claramente que la causa de la nulidad de las ordenaciones fue doble, defecto de forma y defecto de intención, pero que cualquiera de estos defectos fue suficiente para invalidarlos. Veamos el texto. Defecto de forma, es decir, defecto de significación sacramental. En el rito para la realización y administración de cualquier sacramento se hace justamente una distinción entre su parte ceremonial y su parte esencial, esta última suele denominarse su materia y forma. Además, es bien sabido que los sacramentos de la nueva ley, siendo signos sensibles que causan la gracia invisible, deben tanto significar la gracia que causan como causar la gracia que significan. Ahora bien, este significado, aunque debe encontrarse en el rito esencial en su totalidad es decir, tanto en la materia como en la forma, pertenece principalmente a la forma, pues la materia es en sí misma la parte indeterminada, que se determina mediante la forma. Esto es especialmente evidente en el sacramento o en la orden, cuya cuestión, en la medida en que hay que considerarla aquí, es la imposición de manos. Esto por sí solo no significa nada definido, siendo utilizado igualmente para conferir ciertas órdenes y para administrar la confirmación. Ahora las palabras que hasta tiempos recientes han sido generalmente sostenidas por los anglicanos como la forma apropiada de ordenación presbiterial recibir el Espíritu Santo ciertamente no significan definitivamente el orden del sacerdocio o su gracia y poder, que es preeminentemente el poder de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor, concilio de Trento, en ese sacrificio que no es mera conmemoración del sacrificio realizado en la cruz. Evidem. Estas oraciones han sido deliberadamente despojadas de todo lo que en el rito católico establece claramente la dignidad y las funciones del sacerdocio. Es imposible, por lo tanto, que una forma sea adecuada o suficiente para un sacramento si suprime lo que debe distintamente para significar. Pero para una valoración justa y adecuada del orden al anglicano es sobre todo importante, además de considerar lo que se ha dicho sobre algunas de sus partes, apreciar con razón las circunstancias en las que se originó y se instituyó públicamente. No es necesario un relato detallado, la historia del período nos dice con bastante claridad cuáles fueron los sentimientos de los autores del orden al hacia la Iglesia católica, que fueron los asociados heterodoxos cuya ayuda invocaron, a qué fin dirigieron sus diseños. Sabían demasiado bien el vínculo íntimo que une fe y adoración, lex credendi y lex supplicandi, y así, bajo el pretexto de restaurar el orden de la liturgia a su forma primitiva, lo corruptaron en muchos aspectos para aceptarlo con los errores de los innovadores. Como resultado, no sólo hay en todo el orden al no hay mención clara de sacrificio, de consagración, de sacerdocio, de la facultad de consagrar y ofrecer sacrificio, sino, como ya hemos indicado, todo rastro de estos y similares que permanecen en tales oraciones del rito católico que no fueron rechazadas completamente, fueron expresamente eliminadas y obliteradas. Aunque algunas palabras en el orden al anglicano tal como está ahora pueden presentar la posibilidad de ambigüedad, no pueden tener el mismo sentido que tienen en un rito católico. ¿Por qué, como hemos visto, cuando se ha introducido un nuevo rito negar o corrumpir el sacramento del orden y repudiar cualquier noción de consagración y sacrificio, entonces la fórmula, recibir el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu que es infundido en el alma con la gracia del sacramento, es privado de su fuerza, ni tienen las palabras, para el oficio y obra de un sacerdote u obispo, etc., ya no su validez, siendo ahora meros nombres desprovistos de la realidad que Cristo instituyó. Defecto de intención. A este defecto de forma intrínseco, entonces, se unió un defecto de intención, de esa intención que es igualmente necesaria para la existencia de un sacramento. En cuanto a la mente o intención, en cuanto es en sí misma algo interior, la Iglesia hace no juzgará, pero en la medida en que se manifieste externamente, está obligada a juzgar de él. Ahora bien, si, para efectuar y conferir un sacramento, una persona ha utilizado seria y correctamente la materia y la forma de vidas, se presume por esa misma razón que tuvo la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Este principio es la base de la doctrina de que un sacramento es verdaderamente un sacramento, incluso si se confiere a través del ministerio de un hereje, o si uno no está bautizado, siempre que se utilice el rito católico. Pero si, por el contrario, se cambia el rito con el propósito manifiesto de introducir otro rito no aceptado por la Iglesia, y de repudiar lo que hace la Iglesia y que es algo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento. Entonces es evidente, no sólo que falta la intención necesaria para un sacramento, sino que H.A.Y. llega a una intención adversa e incompatible con el sacramento. León XIII, O.P.S.I.A.I.T. Habiendo recordado así la doctrina expuesta en Apostolica e Curae, no es superfluo, para apreciar mejor su importancia, ver lo que escribió el gran teólogo Francelin en 1875, cuando era consultor del santo oficio en el momento de una investigación anterior. En el mismo tema. El rito católico fue repudiado, es decir, bajo Eduardo B. Isabel, y una nueva adoptada de acuerdo con una herejía profesada públicamente, con el objetivo de suprimir del rito todo lo que significaba el poder sacerdotal, que es el poder de consagrar y ofrecer el sacrificio del Nuevo Testamento. Desde los sacramentos de la nueva ley son signos visibles eficaces, efectúan lo que significan, por lo que es absurdo decir que un rito visible en el que se excluye el significado del poder sacerdotal que debe conferirse, puede ser un sacramento para el otorgamiento de ese poder, 2. A la luz de estos principios, estudiemos ahora el Nahabasordo Misae, o el Nuevo Orden de la Misa, promulgado por Pablo VI. Sin embargo, para que los lectores puedan seguir este estudio, es indispensable recordar ciertas verdades. Recordatorio de ciertas verdades. Primera verdad. Estamos en medio de una crisis neomodernista. Con esto quiero decir que vivimos en una época en la que, para citar las palabras de Sampio X, el número de esos hombres que hablan cosas perversas, HCHXX, 30, habladores vanidosos y seductores, TIT. Y, 10, errar y conducir al error, 2 TIM. 3, 13, 3, ha aumentado notablemente. Mediante artes completamente nuevas y llenas de engaños, ellos, se esfuerzan por destruir la energía vital de la Iglesia y en la medida en que en ellas reside la posibilidad de subvertir por completo el reino de Cristo. 4. Y estos los partidarios del error, carecen de las sólidas salvaguardias de la filosofía y la teología, más aún, están completamente imbuidos de las venenosas doctrinas enseñadas por los enemigos de la Iglesia y están perdidos para todo sentido de modestia, entre los enemigos abiertos de la Iglesia, pero, en su seno mismo, y son más traviesos cuanto menos se mantienen a la intemperie. 5. Incluso en el momento en que Sampio X emprendió la tarea de denunciar a estos hombres, el peligro no era sólo exterior sino en las mismas venas y corazón de la Iglesia. 6. Desde entonces, estos enemigos de la fe no sólo han proliferado, sino que también se han asegurado la mayoría de los puestos clave, en obispados, secretarías, comisiones, universidades e incluso en congregaciones romanas. En Roma ha estado circulando un rumor, que no ha sido negado, en el sentido de que la destitución de Bugnini, y su repentina salida hacia el Medio Oriente, fue causada por el descubrimiento de que pertenecía a los masones, Bugnini, el principal creador de la nueva liturgia. Luego, un número de la revista italiana Chiesa Viva lleva, en el cuarto lado de su portada, el pedigrí masónico del cardenal Lienar quien, junto con los cardenales Frinz, Alfrinck, Dopfner y Suenens, fueron los principales impulsores de la subversión. Del Concilio Vaticano II. Si, estemos muy seguros de ello, los enemigos de la fe están en todas partes y en todas partes a cubierto. Desde la publicación del presente estudio en francés, hace ya más de dos años, tengo la certeza de que la mayoría, si no todos los que no admiten mi tesis, la rechazan porque, en la práctica, no admiten este fundamento. Hecho sobre todo el problema. Para ellos, la nueva liturgia no es obra de la subversión introducida y ahora instalada en la Iglesia, sino más bien obra de la Iglesia misma. Entonces, decimos claramente, que el que no admite que los adversarios de la fe católica, como los llamó Sampio X, o los lobos con piel de oveja, siete, como los designó nuestro Salvador, están ocultos en el seno y corazón mismo de la Iglesia no es capaz de comprender nada de la crisis que vivimos. Es incluso inútil que lea el estudio que presentamos en este número de fortes infide. Pero debe darse cuenta de, si se dedica a la defensa de la fe, que es como ese Don Quijote de quien hablaba el apóstol, que lucha pero como quien golpea el aire. 8. Por mi parte, estoy plenamente convencido de esta verdad. Los enemigos de Cristo están de hecho dentro de la Iglesia, somos traicionados por muchos de nuestros líderes religiosos y superiores. Segunda verdad, hay dos características propias del modernismo. a. Los modernistas no atacan doctrinas particulares, como hicieron los enemigos del pasado, sino que dirigen sus ataques a la raíz misma, de la doctrina, es decir, a la fe y sus fibras más profundas. 9. Un modernista no puede poseer fe, porque inevitablemente rechaza todo lo sobrenatural. b. Los modernistas son herejes, pero también traidores, más hipócritas que Maquiavelo, poseen la astucia de la serpiente infernal bajo apariencia de buenos apóstoles. 10. Tercera verdad. Frente a enemigos tan temibles, debemos retomar la encíclica Pascendi del Papa Sampio X, estudiarla y convertirla en nuestro manual en la lucha por la fe. 11. Entre otras cosas, aprenderemos de ella a tener cuidado con las declaraciones de los modernistas, incluso aquellas que suenen más ortodoxas. Como maestros de la ambigüedad, son capaces de utilizar fórmulas católicas, dándoles un sentido que no es católico. Es más, a pesar del carácter ambiguo de ciertas expresiones utilizadas, sus ritos reformados, tomados en su conjunto, no son ambiguos, sino heréticos. Por tanto, sus obras no deben ser juzgadas de acuerdo con sus declaraciones, sino a la luz de su conducta práctica. Porque, como el marxismo, con el que tiene grandes afinidades, el modernismo es también una praxis, una acción, una maniobra subversiva. Cuarta verdad. Estos herejes, o más bien, como los llama Sampio X, estos enemigos de la fe se benefician, en la práctica, de la protección de la autoridad, mientras que los defensores de la fe tradicional son objeto de todo tipo de pequeñas persecuciones. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia en el trato de Hans Kung, Chillebex, Koenig, Suenens, por un lado, y el del arzobispo Marcel Lafeib, por el otro. 12. Traicionando uno de sus deberes más imperativos, los que tienen autoridad en la Iglesia ya no emiten condenas, y los lobos que han entrado en el redil pueden, a su antojo, matar y destruir el rebaño. 13. Reforma de la Ordo Misae. Extensión y profundidad de la subversión. El objetivo de los reformadores. Dios, que dirige todo el curso de los acontecimientos, permitió que los papeles secretos de la Alta Bendita, la más alta logia de la Carbonari italiana, una revolucionaria sociedad secreta masónica, cayeran en manos del Papa León XII, 1823 a 1829. A instancias, primero de Gregorio XVI, 1831 a 1846, y más tarde de Pío IX, 1846 a 1878, un escritor francés, J. Cretinea Ujoli, publicó estos documentos secretos en su obra L'Eglisero Humain et la Revolution. Desde esa publicación, no ha sido posible ninguna duda sobre la existencia del complot de las sociedades secretas contra la Iglesia romana. Para tener una idea de la extensión de esta trama recomendamos, en particular, un estudio de las encíclicas Humanum Genus de León XIII, y, de San Pío X. Para destruir la Iglesia romana, porque nada menos que la destrucción de la Santa Iglesia de Cristo, sabemos por sus documentos secretos, antes mencionados, que los conspiradores decidieron como una primera etapa, para crear un clima de opinión liberal mundial, que disponga a los hombres a desear la unión de todos en una gran Iglesia universal. Luego hacer que estas mismas ideas penetren en los círculos católicos laicos y eclesiásticos, a fin de elevar una generación de católicos liberales. Finalmente, lograr la elección de un Papa, no de un hombre de vida escandalosa, sino de un Papa accesible a las influencias externas, con el fin de que la transformación de la Iglesia católica, de acuerdo con sus propias ideas, sea provocada por el jerarquía en sí. Esto es lo que llaman las instrucciones secretas, una revolución en la capa y la mitra. Citamos a continuación dos citas que confirman lo que hemos dicho. Deseamos una reforma de la Iglesia, pero deseamos que se haga sin rebelión, provocada por la autoridad legal. Deseamos reformas en la instrucción religiosa, reformas en el culto y reformas en la disciplina clerical, reformas también en el gobierno supremo de la Iglesia. Para ello debemos crear un clima de opinión que lleve a las autoridades legítimas a actuar de acuerdo con nuestros puntos de vista, aunque esto demore 20 años, o 30, o 50. Esta declaración la hizo Fogazzaro, en su libro. Il Santo, publicado en 1905. Aquí está la segunda declaración, hecha por un sacerdote apóstata, el ex canón Igorropka, que murió en 1893, creo que el culto divino, como está regulado por la liturgia, el ceremonial, el ritual y los preceptos de la Iglesia romana, pronto sufrirán una transformación en un concilio ecuménico que, al mismo tiempo que restaura el culto a la venerable sencillez de la época dorada apostólica, lo pondrá en armonía con el nuevo estado de la conciencia y la civilización modernas. Pretendemos mostrar que esta transformación en el culto divino como está regulado por la liturgia, el ceremonial, el ritual y los preceptos de la Iglesia romana, deseaba hacerse sin rebelión, y provocada por la autoridad legal coma en un concilio ecuménico, es lo que estamos experimentando actualmente. El culto divino ha sido transformado, por la autoridad legal, con ocasión del concilio Vaticano II. Como el apóstata Araaca previó, las reformas posteriores al Vaticano II han puesto el culto católico en armonía con el nuevo estado de la conciencia y la civilización modernas, con el pretexto de devolverle la venerable sencillez de la época dorada apostólica. Con este fin, los nuevos reformadores han intentado reformular la doctrina y derrocar la liturgia. En el presente estudio sólo he examinado su trabajo con respecto a la misa, y aquí he descubierto que el socavamiento del rito implica una modificación sustancial, que tiende a destruir la misa. Existe una cierta dificultad para establecer pruebas de lo que tengo que decir, que surge de una peculiaridad en quienes han realizado este cambio, a saber, la hipocresía. Sin embargo, debido a su aura de ambigüedad, la modificación sustancial efectuada en la misa revela los efectos de la hipocresía de quienes la provocaron, así, aunque es difícil establecer pruebas, no es imposible, y entró en la tarea tomando como guía la carta apostólica de León XIII. Este gran papa nos dice, para una valoración justa y adecuada del ordán al anglicano, sustituto aquí, el naabasordo misae, es sobre todo importante, además de considerar lo que se ha dicho sobre algunas de sus partes, apreciar con razón las circunstancias en el que se originó y se instituyó públicamente. ¿En qué circunstancias se compuso e instituyó públicamente el naabasordo misae? En el clima de falso ecumenismo que surgió del Vaticano II. Además, observemos de inmediato, los inventores y protagonistas del naabasordo misae fueron notables, por un lado por un lado, por el amor a las innovaciones y los cambios, y por otro, por su proclamado desprecio por las tradiciones eclesiásticas. Nos parece que ninguna persona responsable puede refutar esto. Pero, no son esas características las de los modernistas. San Pío X, lo cierto es que la pasión por la novedad siempre está unida en ellos el odio de la escolástica, y no hay ninguna señal segura de que un hombre tiende a modernismo que cuando comienza a mostrar su desagrado por el método escolástico. Ellos ejercen toda su ingenio en un esfuerzo por debilitar la fuerza y falsificar el carácter de la tradición, para despojarla de todo su peso y autoridad. Pero para los católicos nada quitará la autoridad del segundo concilio de Nicea, donde condena a aquellos que se atreven, a la manera impía de los herejes, a burlarse de las tradiciones eclesiásticas, a inventar novedades de algún tipo, o a esforzarse por malicia o destreza. Para derrocar cualquiera de las tradiciones legítimas de la Iglesia católica. 14. Esto es lo que revela la identidad de los autores del nuevo rito, que sin duda se caracterizan profundamente por la pasión por la novedad, el odio a la escolástica y el desprecio por las tradiciones eclesiásticas. Todos estos son indicios, en palabras del santo Papa Pio X, no hay ninguna señal más segura, de que los autores de esta reforma son, como mínimo, sospechosos de herejía. No olvidemos tampoco lo que se ha hecho público desde la aparición del nuevo rito, que nos revela además el espíritu que animó a sus autores con respecto a la Iglesia católica, más especialmente con respecto a la Santa Misa, a saber quiénes eran los socios heterodoxos cuya ayuda invocaron, y, a qué fin dirigieron sus designios. Veremos así claramente que estos reformadores, como aquellos de los que habló León XIII conocían demasiado bien el vínculo íntimo que une la fe y adoración, lex credendi y lex orandi, y así, con el pretexto de restaurar el orden de la liturgia a su forma primitiva, la corrompieron en muchos aspectos para adecuarla a los errores de los innovadores, 15. No es el autor principal de toda la reforma litúrgica. Hannibal Bugnini. Es tan, el mismo que el Papa Juan XXIII despidió de la Pontificia Universidad Lateranense y de otros colegios donde enseñaba liturgia, porque sus ideas sobre este tema, y sobre muchos otros, eran escasamente católicas. Las sectas heterodoxas cuya asistencia fue invitada en la configuración de la nueva liturgia eran todas, fundamentalmente, enemigas de la Santa Misa. En cuanto al fin perseguido por los reformadores, esto es obvio, reemplazar el rito católico tradicional, tan puro de todo error, que no hay nada en el que no sepa en el más alto grado una cierta santidad y piedad, Concilio de Trento, 6. XXII, Cap 4, con un rito en armonía con el nuevo estado de la conciencia moderna y civilización debemos tener claro, sin embargo, que por conciencia y civilización modernas, lo que se quiere decir es esa mentalidad que resultó, primero de la reforma protestante, y luego de la revolución francesa, una mentalidad que no aceptará ninguna verdad impuesta desde fuera. Que solo se someterá a verdades inmanentes, resultantes del pensamiento libre de cada individuo. Es por esto que el rito antiguo, tradicional, inequívocamente católico ha sido rechazado, y es reemplazado por un rito vago, herético por disimulo cuidadosamente calculado, que puede ser utilizado por todos los cuerpos cristianos que no aceptan las doctrinas eucarísticas católicas. Para lograr su fin, los innovadores han destruido la barrera infranqueable que los padres del concilio de Trento, al establecer definitivamente el canon, habían levantado contra cualquier herejía que pudiera atentar contra la integridad del misterio, 16, la liturgia debía ser entregada a la voluntad creadora de cada uno. Celebrante, y se pondría a su disposición una serie de cánones, de los que quedaría absolutamente excluida la afirmación explícita de aquellos dogmas católicos que fueron rechazados por los reformadores protestantes, la real presencia corporal de Cristo, el carácter propiciatorio de la misa, el sacerdocio ministerial del celebrante, la eficacia de la consagración pronunciada por el sacerdote celebrante. Corrupción de la misa. Para ponerlo en línea con. La cena protestante. A defecto de intención. La modificación de la misa perseguida por los nuevos reformadores, esta intención, adversa e incompatible con el sacramento de la que hablaba León XIII, encontramos desde el principio, en la idea misma de la misa que proponían, una idea encarnada en artículo 7 del capítulo segundo, la estructura, elementos componentes y parte de la misa, de la Institutio Generalis Misalis Romani, o Instrucción General del Misal Romano, así, cena dominica sibe misa est sacra sinaxis eu congregatio populi. De in un un convenientis, sacerdote praeside, ad memoriale domini celebrandum. Quare de sancta ecclesiae locali congregatione eminenter valet promisio Christi, uveisunt de uovel tres congregatien nomine meo, XVII. La cena del Señor, o misa, XVIII, es la asamblea o reunión del Pueblo de Dios, presidida por un sacerdote, para celebrar la memoria del Señor. Por esta razón, la promesa de Cristo es particularmente cierta. De una congregación local de la iglesia, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí, no nos dejemos desviar por los intentos de explicación proporcionados por los amigos de los reformadores, que nos dicen que no quisieron dar una definición de la misa, o nuevamente, que la preocupación pastoral de los autores de la Institutio les hizo dejar de lado precisiones doctrinales en su instrucción, pero a pesar de todo lo que no han abandonado la doctrina. Recordemos más bien la declaración de Sampio X, que conocía demasiado bien a sus semejantes, es uno de los más hábiles recursos de los modernistas, a presentar sus doctrinas sin orden o arreglo sistemático, de manera dispersa y desarticulada, de modo que parezca que sus mentes están en duda o vacilación, mientras que en realidad son bastante fijos y firmes. Recordemos también otra vez esa otra declaración del mismo santo pontífice, no hay señal más segura de que un hombre tiende al modernismo que cuando comienza a manifestar su disgusto por el método escolástico, 19. Como han dejado claro todos los que han criticado el artículo 7 de la Institutio Generalis, la definición de la misa que allí se da no está de acuerdo con la doctrina católica establecida para siempre por el Santo Concilio de Trento, sino más bien de acuerdo con lo que ha prevalecido en las diversas iglesias protestantes. Para los autores del Nahabas Ordo Misae, como se desprende de esta definición, la misa se reduce simplemente a la cena del Señor. La expresión cena del Señor, adoptada por los protestantes, es preferida por los nuevos reformadores a las expresiones católicas, como, misa, santa misa santo sacrificio de la misa, expresiones todas cuyas expresiones Lutero terminó por eliminar. Esta cena, esta comida, se caracteriza por ser la de la Asamblea, presidida por un sacerdote, reunidos para celebrar el memorial de la Señor. Como escribió Rincelec nada en la fórmula sugiere una acción de sacrificio, ni una acción ministerial reservada exclusivamente al sacerdote. Lutero habría respaldado todo esto. 20. Pero, los defensores del nuevo rito objetarán, está basando su argumento en la primera versión del artículo 7, cuando esta versión ha sido totalmente rectificada en todos los puntos a los que la crítica ha llamado la atención últimamente. Aníbal Bugnini. Y, de hecho, hubo una nueva versión del artículo 7 que la mayoría de los defensores de la misa han aceptado como ortodoxo, aunque en realidad no es más católica que la primera. Estos defensores de la misa, que han quedado tan fácilmente satisfechos, no conocen la declaración hecha por Bugnini sobre el tema de la nueva versión. Ciertamente no se dan cuenta de ello. Y, sin embargo, en el número de mayo de 1970 de Notitiae, el órgano de la Sagrada Congregación para la Divinidad Adoración, Bugnini, el secretario de esta congregación declaró que después de un examen de la introducción del nuevo rito, realizado en 1969, los padres y expertos del concilium no encontraron en él ningún error doctrinal, ni razón para hacer cambios, y así sin agregar nada nuevo todo lo que sucedió fue que se hizo una nueva versión para aclarar ciertas expresiones. 21. Esta declaración es de la mayor importancia. Como muy juiciosamente señala Rincelec, 22, muestra de manera muy particular que el concilium cuenta con la plena aprobación de la autoridad ya que, aunque sospechoso en cuanto a su ortodoxia, no se refirió sus decisiones a la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo instituido para tales casos, pero que se constituye en juez en su propia causa. Que si los miembros del concilium no encontraron error doctrinal, en el artículo 7, 23, ni razón para hacer cambios, esto nos obliga a reconocer que es la ortodoxia del concilium la que plantea un problema, pero esto ya era notablemente así, por la escandalosa presencia en el de los seis miembros protestantes. Que, desde el momento en que se realizó la nueva versión, ni para corregir algún posible error doctrinal de la primera versión, ni para realizar cambios en la misma, debemos entender la nueva versión del artículo 7 de acuerdo con con el texto anterior. Leamos, pues, la nueva versión y entendamos a la luz de la primera, ya que, repetimos, según la palabra de su autor, la segunda versión no aporta ningún cambio de carácter doctrinal a la primera. Aquí está el nuevo texto. En misa se usen a Dominica Populus Dei en un un convocatur, sacerdote praesidente personam que Christi gerente, ad memoriale domini seu sacrificium eucharisticum celebrandum. Quare de ullus modi sancte eclesiega valevico a domuni batie praesidente personam que sumin medio eorum, mat. 18, 20. En misa enim celebratione, enua sacrificium crucis perpetuatur, Christus realiter praesensa deste nipso coetu, en ese uo nomine congregato, en persona et ministrist, in quine miter besu o, subespeciebus eucharisticis. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado en un lugar donde el sacerdote los preside y actúa en la persona de Cristo. Se reúnen para celebrar la memoria del Señor o el sacrificio eucarístico. Por tanto, la promesa de Cristo, dondequiera que dos de tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, se aplica de manera especial a esta reunión de la iglesia local. Porque en la celebración de la misa, en la que se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea que se ha reunido en su nombre, en la persona de su ministro, en su palabra, y también sustancial y continuamente bajo las especies eucarísticas. Traducción CTS, con algunas enmiendas. Esta segunda versión revisado y aumentado pero no corregido, no es más ortodoxo que el primero. Como muestra Rincelec, O.P.C.A.E.T.I.P.16, se han mantenido sustancialmente varias ambigüedades. Un grado las dos ambigüedades sospechosas entre, por un lado, misa y cena del Señor, y por otro lado, memorial del Señor y sacrificio eucarístico. Dado que la conjunción latina seudenota la elección entre dos cosas equivalentes, la nueva redacción refuerza el error insinuado en la primera versión, al identificar la misa con la cena del Señor, y el memorial del Señor, in misa seucena dominica igual a en la misa, o que cantidades a la misma cosa, en la cena del Señor, y ad memoriale dominiceu sacrificium eucharisticum celebrandum igual a celebrar al Señor, o que cantidades a lo mismo, el sacrificio eucarístico. Así pues, la nueva versión persiste obstinadamente en ver en la misa sólo la comida del Señor, y sólo en hablar del sacrificio en el sentido de un memorial. Dos grados una ambigüedad sobre el tema de la presencia real de Cristo, que presencia real se cuestiona. Presencia física real, o espiritual real presencia. Lutero también afirmó creer en el presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero como él la entendía, esta presencia real era totalmente espiritual. Para él el pan seguía siendo pan, y el vino seguía siendo vino, a lo que añadió una presencia espiritual de Cristo, quien siendo realmente presente en todas partes, dijo también puede estar presente en la Eucaristía. Ahora, fíjense bien, en la versión del artículo 7 hecha, se decía para aclarar ciertas expresiones, la aclaración no ha sido en un en sentido católico, pero en sentido protestante. En efecto, como en la primera versión, después de aplicar a la misa o cena del Señor, el texto de Nuestro Señor en San Mateo 18, 20, que significa sólo una presencia espiritual real, la nueva versión agrava la confusión al asimilar la presencia real bajo las especies eucarísticas a la presencia real en el asamblea misma, en la persona de su ministro, y en su palabra. Como, sin más explicaciones, la presencia sustancial y continuamente bajo las especies eucarísticas debe entenderse para denotar la doctrina católica, ya que, por un lado, la expresión utilizada no es explícitamente católica, y por otro, hay una negativa manifiesta a hacer uso de las expresiones consagradas por la Iglesia, y, por último, por la declaración del propio autor de que la nueva versión no aporta nada nuevo a la primera versión. Es, pues, en el sentido de la primera versión que debe entenderse esta expresión particular. 3º Una ambigüedad sobre el tema del carácter sacraficial de la misa, la celebración de la misa por la que se perpetúa el sacrificio de la cruz. ¿Qué perpetuación se cuestiona en este texto, una a modo de memoria o una a modo de renovación? La intención del autor de esta explicación se manifiesta en el sentido de la frase que nos da su pensamiento. Ahora bien, el sentido de esta frase depende de las dos frases anteriores, ya que todas forman una unidad, la segunda está vinculada a la primera por cuare igual a por lo tanto, y la tercera a la segunda por enim igual a para. El sacrificio de la cruz se perpetúa así, no por la presencia física real que produce la transubstanciación de las oblaciones, sino que se perpetúa en la celebración de la misa tal como se ha descrito, es decir, en la comida de la asamblea presidida. Por el sacerdote, y convocados para celebrar la memoria del Señor, o lo que es lo mismo, el sacrificio eucarístico. Así, como en ninguna parte se afirma, ni en la primera ni en la segunda versión del artículo 7, que la perpetuación del sacrificio se realiza de manera sacramental por la consagración transubstanciación, es porque los autores del nuevo rito quisieron haznos entender que la perpetuación se produce a modo de memorial. 4 grados ambigüedad sobre el carácter verdaderamente ministerial del sacerdocio del presbítero. La nueva versión ciertamente contiene buenas palabras sobre el sacerdote que actúa en la persona de Cristo, pero para presidir la asamblea. Con respecto a su acción sacraficial, sin embargo, durante la cual verdaderamente actúa en persona Christi, la nueva versión, como la antigua, obstinadamente no hace mención, permitiendo que persista la ambigüedad sobre esta doctrina que los protestantes en el concilium rechazaron. Así, a partir de un estudio de la nueva versión del artículo 7 a la luz de la declaración de su autor principal, se desprende claramente que la idea que los nuevos reformadores tienen de la misa, y que enseñan, es herética por un disimulo cuidadosamente calculado. Y aquí, no debemos olvidar también, que la primera versión de la Institutio Generalis, y en particular su artículo 7, habiendo suscitado serias dudas, se criticaron puntos precisos. Sobre el carácter propiciatorio del sacrificio de la misa. Sobre la presencia física real de Cristo bajo las especies consagradas. Sobre la eficacia de la consagración transubstanciación. Sobre la acción ministerial reservada exclusivamente al sacerdote. Estas críticas fueron expuestas en el breve estudio crítico, Bernota XVI, que fue presentado al Papa por dos cardenales, uno de los cuales, el cardenal A. Taviani, fue en cierto sentido, el alma misma del otrora santo oficio. Por último, no olvidemos que, cuando se les consultó sobre la fe, a causa de su texto ambiguo, los autores de ese texto tuvieron que profesar claramente la fe católica, aunque hubiera estado en peligro su vida. Dado que las fórmulas propias, consagradas por el uso de la Iglesia, existen y le son conocidas, su obstinación en no utilizarlos para profesar la fe con claridad y sin ambigüedad, muestra que persiguen un propósito maligno, la corrupción de la misa, para armonizarla con la doctrina protestante de la cena del Señor, que niega toda nuestra Eucaristía. Dogmas. Su obstinación muestra también que albergan una intención contraria y opuesta al santo sacrificio de la misa como Cristo lo instituyó y la Iglesia lo ha definido. Declaraciones que confirman nuestra opinión. La existencia de esta intención, contraria y opuesta al santo sacrificio de la misa, está confirmada por una serie de declaraciones hechas por obispos, oficialmente católicos, así como por protestantes. Declaración del arzobispo de Malinas, Joseph Suenens, primado de Beligium, cardenal de la Santa Iglesia Romana y amigo personal de Pablo VI, se podría hacer una lista impresionante de las proposiciones, enseñadas como únicas válidas por Roma en el pasado, incluso muy recientemente, que fueron eliminadas por los padres conciliares de Vaticano II. Declaración del cardenal Willebrands, enviado especial del Papa al Congreso Luterano Mundial en Evian, en enero de 1970, es imperativo un aprecio más verdadero de la persona y la obra de Lutero. No acogió el mismo concilio Vaticano II las demandas que, entre otras, hizo Lutero, y mediante las cuales muchos aspectos de la fe cristiana se expresan hoy mejor que antes. Lutero, de una manera extraordinaria en su tiempo, proporcionó la base de la teología y la vida cristiana. Declaración del arzobispo Etchegaray, presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, a la XV Asamblea General de los Protestantes Franceses, ya no se puede reclamar el monopolio de la reforma, si reconoce los serios esfuerzos a nivel bíblico, doctrinal, y renovación pastoral emprendida por la Iglesia del Concilio Vaticano II. Declaración de Masierro Germel, protestante, tras examinar un libro del teólogo sueco Bachta, si se tiene en cuenta la evolución decisiva de la liturgia católica, de la posibilidad de sustituir el canon de la misa por otras oraciones litúrgicas, de el eclipse de la idea que haría de la misa un sacrificio, de la posibilidad de comunicarse bajo ambos tipos, entonces ya no hay razón para que las iglesias reformadas prohíban a sus miembros participar de la Eucaristía en la Iglesia Romana. Declaración que apareció en una de las grandes revistas protestantes, y que fue recogida por Jean Guitton en el diario francés La Croix, de diciembre de 1969, las nuevas oraciones eucarísticas católicas han abandonado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios. Declaración oficial del Consistorio Superior de la Iglesia de la Confesión de Augsburgo de Alsacia y Lorena, de fecha 8 de diciembre de 1973. Dadas las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia católica, y debido a las actuales convergencias en teología, muchos obstáculos que podrían haber impedido a un protestante participar en su celebración eucarística parecen estar en camino de desaparecer. Debería ser posible para un protestante de hoy, reconocer en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor, es decir, el servicio de comunión protestante. Concedemos gran importancia al uso de las nuevas oraciones con los que nos sentimos como en casa, y que tienen la ventaja de dar una interpretación diferente al sacrificio, a la que acostumbramos atribuir al catolicismo. Estas oraciones nos invitan a reconocer una teología evangélica del sacrificio, enfatiza la nuestra en estos extractos. El lector debe observar que en esta última declaración, los protestantes de Augsburgo dicen pública y oficialmente porque, para participar en una celebración eucarística católica, dan gran importancia al uso de las nuevas oraciones, con las que sienten en casa, como protestantes. Esto se debe a que estas nuevas oraciones eucarísticas de lo que llamamos, la nueva misa, tienen la ventaja de dar una interpretación diferente a la teología del sacrificio de lo que estaban acostumbrados a atribuir al catolicismo. Para subrayar mejor el hecho de que han percibido la importancia de los cambios realizados en el nuevo rito, enfatizan en frases separadas, las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia católica, y las actuales convergencias en teología. Ahora bien, converger significa encontrarse, teologías que convergen, son teologías que se encuentran para hacerse idénticas. Lamentablemente, nos vemos obligados a declarar que, como la teología protestante no se ha convertido en católica, es la teología de las nuevas oraciones eucarísticas la que se ha convertido en protestante. Además, esta protestantización de la teología de las nuevas oraciones eucarísticas también se enfatiza en la clara declaración de estos protestantes de que se sienten como en casa en su uso, porque estas oraciones han dado una interpretación diferente a la teología del sacrificio, o como dice más brutalmente esa otra declaración protestante antes citada, estas oraciones eucarísticas han abandonado la falsa perspectiva de un sacrificio ofrecido a Dios. Finalmente, para aquellos que todavía puedan tener algunas dudas sobre este tema, citaremos lo que los obispos franceses han incluido en el Misal del Nuevo Domingo, edición de 1973, pp 382-3, como un recordatorio de fe, no se trata de sumar una misa a otra exterior o interiormente tan bien celebradas que obtengan la gracia de Dios. Se trata simplemente de conmemorar el sacrificio único ya cumplido, el sacrificio perfecto en el que Cristo se ofreció, y de asociarnos con él, de comunicarnos allí y juntos, de hacer nuestra la oblación que hizo a Dios en su propia persona para nuestra salvación. Nuestro énfasis. No nos sorprendamos de este deslizamiento de la nueva teología católica en la herejía protestante. El exsecretario del santo oficio se lo señaló al Papa en la primera aparición del Nahabas Ordo Misae, del que dijo que representa, en su conjunto y en detalle, una desviación notable de la teología católica de la Santa Misa. Como fue formulado en la sesión XXI del Concilio de Trento. Si podemos repetirnos, hemos visto en la Institutio Generalis, y especialmente en el artículo 7, las actuales convergencias en teología que la hacen posible que un protestante de hoy reconozca en la celebración eucarística católica la cena instituida por el Señor, es decir, la cena del Señor protestante. En conclusión, las admisiones de ciertos obispos supuestamente católicos, así como las declaraciones de auténticos protestantes, confirman nuestro descubrimiento, a saber, que el fin perseguido y en gran parte ya logrado, de los autores del Nahabas Ordo Misae fue de hecho para reemplazar el rito católico tradicional, tan puro del error, que no hay nada contenido en el que no lo haga en él el sabor más alto de una cierta santidad y piedad, Concilio de Trento, por un rito que representa, en su conjunto y en detalle, un alejamiento notable de la teología católica de la Santa Misa, rito que puede ser utilizado por todas las sectas protestantes heréticas porque ha sido colocado en línea con sus herejías. Aquí debemos repetir una vez más, los herejes con los que nos enfrentamos son dobles traidores, porque en su traición tienen mucho cuidado de no negar abiertamente las doctrinas que rechazan, y por lo tanto, no deben ser juzgados por sus declaraciones. Sino por sus hechos, su praxis. A ellos, más que a cualquier otro hereje, se aplica el criterio de nuestro Señor, que por sus obras los conoceremos. Ahora bien, las obras que hemos descubierto son La nueva definición, herética por disimulo cuidadosamente calculado, dada a la misa en el artículo 7 de la Institutio Generalis del Nahabas Ordo Misae. Las admisiones de los nuevos teólogos y los obispos católicos de nuevo estilo, que hemos propuesto. Las declaraciones de auténticos protestantes. La eliminación de la antigua Ordo Misae tradicional, que ha sido condenada, y que es odiada y perseguida en la práctica, porque está en absoluta oposición a la nueva Eucaristía. De acuerdo con esta combinación de obras, juzgamos la nueva liturgia. Y porque el conjunto muestra claramente el objeto al que aspira el nuevo rito, y que esta nueva misa fue concebida, elaborada y producida según la nueva idea que los innovadores habían elaborado de la misa, y de acuerdo con los fines que perseguían. Esta nueva liturgia contiene en sí misma y propaga, por el solo hecho de su utilización, una intención contraria y opuesta al santo sacrificio de la misa, tal como Cristo la instituyó y la Iglesia la ha definido. b. Defecto de forma. Ahora debemos demostrar cómo las formas actuales de la celebración eucarística en la Iglesia católica, es decir, las nuevas oraciones eucarísticas, o los nuevos cánones, se han adaptado a la cena protestante mediante toda una colección de innovaciones. ¿Qué implican un cambio sustancial? Primera innovación. El nuevo rito impone nuevas fórmulas de consagración, pues, a pesar de las apariencias, existe una cuestión real de nuevas fórmulas de consagración que impone la Constitución Apostólica Misale Romanum, de 3 de abril de 1969. Ciertamente, el Papa no dice que está cambiando la forma eucarística doble, que se remonta al origen de este sacramento, pero, de hecho, lo cambia en la práctica. Leamos su texto. Atamen si beut pastoralibus, was nominant, rationibus consulere tur, si beut con celebratio expeditius procederet, jusimus verba dominica en cualibet canonis formula unae adem que ese. Itaque en cuandebratio expeditius procederet, estenim corpus meum, quod probobis tradetur, et supra calicem, accipitet vivite exeo omnes, hic estenim calix sanguinis mei novietta eterni testamenti, cui probobis et promultis et fundetur en remisión mepec cor. Por razones pastorales, sin embargo, y para facilitar la concelebración, hemos ordenado que las palabras del Señor sean idénticas en cada oración eucarística, deseamos que las palabras sean las siguientes, sobre el pan, accipit amanducar, etc., sobre el cáliz, accipitet vivite, etc. Traducción y cel. Se pueden hacer varios descubrimientos a partir del contenido de esta ordenanza. Primer descubrimiento. No olvidemos que los apóstoles celebraron el santo sacrificio desde el principio, antes de escribir sus epístolas o los evangelios. Ahora bien, desde los primeros días, en la consagración de la Eucaristía se ha utilizado siempre una fórmula pre-bíblica, que los apóstoles recibieron de Cristo y transmitieron a sus sucesores. Credimus igitur, uod formam verborum, sicuten canone reperitur et acristo apostoli, et abeicis eorum acceperint succesores. Creemos, por tanto, que los apóstoles recibieron de Cristo y transmitieron a sus sucesores la fórmula de las palabras, como se encuentra en el canon. 24. Rompiendo con esta tradición, la Constitución Misale Romanum sustituye por una nueva fórmula, escritural, sin duda, pero que tiene la peculiaridad de siempre haber sido preferido por los protestantes, ya que subraya más la narrativa de la cena de la acción sacraficial del sacerdocio católico. En segundo descubrimiento. La nueva disposición de las palabras dadas en este descansos constitución con la práctica inmemorial de la Iglesia en otro punto. La Iglesia siempre ha separado las palabras sacramentales, que el sacerdote pronuncia in persona Christi, de las palabras que las preceden, que forman parte del relato de la cena. Ahora bien, esta unión de las dos partes, que es provocada por la nueva fórmula, obliga al celebrante a decir estas palabras en el tono narrativo de un memorial y no, como siempre lo han hecho nuestros padres, en el tono afirmativo de quien realiza una acción personal. Como dice el breve estudio crítico, en el Nahabasordo Misa y las fórmulas de consagración las pronuncia ahora el sacerdote como parte de un relato histórico, y ya no expresa una afirmación categórica por parte de aquel en cuya persona actúa el sacerdote, o que es corpus miam, y no, o que es corpus Christi. Tercer descubrimiento Esta decisión del Papa cambia la parte esencial de la misa al introducir una innovación en la forma misma de la Eucaristía, en la forma para la consagración del pan, accipite et manducate ex hoc omnes, y en la del cáliz. Accipite et vivite exeo omnes. Estas otras palabras no pertenecen a la forma de consagración. Como señalaron los autores del breve estudio crítico de 1969, en la antigua fórmula de consagración la puntuación y el diseño tipográfico de la fórmula, y la presentación de las palabras sacramentales en letra más grande en el centro de la página y a menudo en un color diferente, claramente separado, ellos, del contexto histórico. Por medios tan hábiles a la fórmula se le dio un valor separado, autónomo. La constitución misale romanum, sin embargo, da las palabras preliminares como pertenecientes a las fórmulas de consagración, Illa sic proferri volumus, supra panem, accipite, supra calicem, accipite et vivite. En adelante, el comer y beber, la comida aspecto, se coloca en pie de igualdad con la consagración misma, el aspecto sacrificial, y esto, en el clima ecuménico actual, permitirá que la idea de una cena suplante rápidamente la realidad de la misa. Cuarto descubrimiento Observemos también que la última innovación notada se inclina fuertemente hacia la comprensión de las palabras de la consagración en un sentido simbólico, y de desdibujar, e incluso de suprimir, el aspecto sacrificial de la misa en favor de un simple memorial o, como en los protestantes de Alsacia Lorena dijeron, de dar una interpretación diferente a la teología del sacrificio de la que estaban acostumbrados a atribuir al catolicismo. Con esta innovación sin precedentes, el Papa introdujo en la práctica y objetivamente en la esencia misma de la misa, el comer o el aspecto de la comida que, aunque es una parte integral, no es la parte esencial. Quinto descubrimiento Finalmente, esta constitución modifica incluso la anamnesis, o memorial. En la misa tradicional las palabras son, Acquotiescunquefeceritis, in mei memoriam facetis igual a siempre que hagas estas cosas, las harás en memoria mía. El espíritu de esta fórmula, como la Iglesia católica siempre la ha entendido, no es una invitación a recordar a Cristo o la última cena, simplemente a recordarlo o recordarlo. Es una orden de volver a hacer lo que Cristo hizo, y hacerlo de la misma manera en que lo hizo el mismo. En griego, eistnmou anamnesin, es decir, dirigido a mi memoria. Breve estudio crítico De ahora en adelante, los nuevos cánones, sin embargo, harán que se diga, Ocfacite in meam conmemoration el migual a acesto en memoria de yo. Como también señalan los autores del breve estudio crítico, esta fórmula proclamada, como se hará a diario, en la lengua vernácula, cambiará irreparablemente el énfasis en las mentes de los oyentes hacia la memoria de Cristo como el fin de la acción eucarística, mientras que en realidad es el principio. La idea última de conmemoración muy pronto sustituirá a la idea de acción sacramental. Aquí es importante que recordemos que para inculcar en la gente la idea de la conmemoración, o simple memorial, Lutero requirió que el canon, y sobre todo las palabras de la cena, se pronunciaran en lengua vernácula y en voz alta, para de esta manera, el pueblo aprenderá de las palabras mismas de la Escritura que no se trata de hacer un sacrificio, sino sólo un memorial de Cristo. En Francia, además, es así como la misa se presenta en el nuevo misal dominical. Los responsables de este libro, los obispos franceses, están así en el espíritu tanto de Lutero como del Nahabasordo Misae cuando enseñan, entre los recordatorios indispensables de la fe, que no se trata de sumar una misa a otra, exterior e interiormente también celebradas que obtengan la gracia de Dios. Es simplemente hacer una conmemoración del único sacrificio ya cumplido, el sacrificio perfecto en el que Cristo se ofreció a mismo. De asociarnos con Él, y de allí comunicarnos, haciendo nuestra la oblación que hizo en su persona para nuestra salvación. 25. Todos estos descubrimientos me obligan a afirmar que aunque estas nuevas fórmulas de consagración fueran elegidas por motivos pastorales y para facilitar la concelebración, facilitan enormemente, de hecho, el deslizamiento de la doctrina católica de la misa hacia la doctrina protestante de la cena, o, como lo expresaron los luteranos de Alsacia Lorena, hacía dar una interpretación diferente a la teología de la sacrificio del que solían atribuir al catolicismo. Segunda innovación. Un cambio realizado en la segunda parte de la consagración del cáliz. En la formulación vernácula en ciertos idiomas al menos, inglés, alemán, español, etc., la nueva forma de consagración del vino ha sufrido una modificación sustancial. En lugar de mi sangre, que será derramada por ustedes, y por muchos, para remisión de los pecados, la nueva fórmula dice. Mi sangre. Será derramada por ustedes y para todos los hombres para que los pecados sean perdonados. Este cambio sustancial, en sí mismo, rende inválido una misa celebrada con esta nueva forma. A primera vista podría pensarse que no, y por dos razones. Un grado porque todos los manuales de teología, 26, enseñar, certum estad validam consagracionem vini, requiri Christi verba, hic est calix sanguinis mei, vel hic est sanguinis meus. Es cierto que para la consagración válida del vino, se requieren las palabras de Cristo, este es el cáliz de mi sangre, o esta es mi sangre. Dos grados porque la forma debe significar el efecto del sacramento. Ahora bien, en este sacramento el efecto es doble, el efecto de la presencia corporal real de Cristo y el efecto de la aplicación de los frutos de su pasión. Este doble efecto se expresa claramente en la forma tradicional. a. Efecto de presencia, esto es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, el misterio de la fe. b. Efecto de aplicación, que por vosotros y por muchos será derramada para remisión de los pecados. En la nueva forma vernácula, en en varios idiomas, en la segunda parte se introduce un cambio sustancial, es el significado del efecto de aplicación lo que se ha modificado sustancialmente. Sin embargo, parece que la primera parte de la forma, que todavía significa el efecto de la presencia real, debe realizarse a pesar del cambio realizado en la segunda parte. Y, si se realiza la presencia, la misa es entonces válida. Ahora bien, parecería que se realiza en cuanto se pronuncian las palabras de la primera parte, ya que, en la forma tradicional, antes de pronunciar la segunda parte, el sacerdote proclama la realización del misterium fidei, es decir, la transubstanciación. ¿Qué consecuencia tendría entonces el cambio realizado en la segunda parte? Si bien no menoscaba la validez de la consagración del cáliz, el cambio sustancial realizado en la segunda parte de la forma constituye, en sí mismo, una falta grave, porque de hecho no está en el poder de nadie cambiar la finalidad, o el fin, por el cual Cristo quiso instituir la misa. Es seguro, sin embargo, que este cambio en particular no menoscaba la validez de la consagración. En los sacramentos la forma expresa la voluntad de Cristo, y es precisamente por eso que nadie puede modificar la forma de los sacramentos porque, si se modifica la forma, ya no estamos seguros de la validez de un sacramento. Además, no está condicionado el efecto de la presencia de Cristo en la Eucaristía por el efecto de la aplicación. La filosofía del sentido común nos enseña que, si en la realización de las cosas los medios empleados son lo primero y el fin, o lo que se busca, sigue, en la intención de la gente, sin embargo, lo que tiene importancia primordial, lo que busca sobre todo, el fin que condiciona su actividad y la elección de los medios, es lo que desea realizar. En la institución de la Eucaristía, ¿cuál fue la intención dominante de Cristo? ¿Qué propuso y quiso hacer? Aquí, debemos recordar que la voluntad del Dios hombre era doble. a, la voluntad antecedente abrazando a todas las criaturas para quienes estaba destinada la redención. Esta es la voluntad del Dios hombre en sí mismo, que abarca a todos los hombres. Del lado de Dios, la redención realizada en la cruz es universal. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 27, Dios, quien quiere que todos los hombres se salven, 28, Dios, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 29, porque, Jesucristo, él es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 30. b, Testamento consecuente. Esta es la voluntad del Dios hombre, teniendo en cuenta el consentimiento del hombre y el destino previo del Padre, es la redención cumplida. Ahora bien, en su realización, la redención no es universal, porque hay algunos que están condenados. Ciertamente, el Dios hombre tenía en sí mismo el deseo de que su sacrificio beneficiara a todos los hombres, pero sabía que, de hecho, su sacrificio no beneficiaría a todos. Quiso, por voluntad consecuente, que los frutos y las ventajas de la pasión que estaba a punto de sufrir, de la sangre que estaba a punto de derramar por la salvación de toda la humanidad, fueran aplicados a los elegidos que se beneficiarían de ella. Eso, boviset multis. Esta es la doctrina tradicional claramente explicada por el Santo Concilio de Trento en su Catecismo, 31. Las palabras adicionales para ti y para muchos, sirven para declarar el fruto y la ventaja de su pasión. Porque si miramos a su valor, debemos confesar que el Redentor derramó su sangre para la salvación de todos, pero si nos fijamos en el fruto que la humanidad ha recibido de él, fácilmente encontraremos que no se refiere a todos, sino a muchos de la raza humana. Por tanto, cuando nuestro Señor dijo para vosotros, se refería a los que eran presentes, o los elegidos entre el pueblo judío, como fueron, a excepción de Judas, los discípulos con los que habló. Cuando añadió y para muchos, quiso que se le entendiera como el resto de los elegidos de entre los judíos o gentiles. Con razón, por tanto, no se utilizaron las palabras para todos, ya que en este lugar se hablan solamente los frutos de la pasión, y para elegir únicamente su pasión llevó el fruto de la salvación. Y este es el significado del apóstol cuando dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, Jev. 9, 28, y también de las palabras de nuestro Señor en Juan, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, y en 17, 9. Para alcanzar este fin, este objeto, realizar esta voluntad consecuente, es decir, la aplicación de los frutos de su pasión a los elegidos que se beneficiarían de ella, Cristo eligió como medio para hacerse realmente presente en este sacramento. Cambiar este fin, este objeto, es cambiar la intención primordial, la consiguiente voluntad de Cristo al instituir este sacramento y, por ese mismo hecho, hacer de una validez muy dudosa una misa así celebrada. Pero, ciertas personas objetarán, ya que mencionaste anteriormente que todos los autores serios enseñan con certeza que, para una consagración válida del vino, sólo las palabras de Cristo, este es el cáliz de mi sangre o esto es mi sangre. Son requeridos, como se puede sostener que el cambio de la segunda parte de la forma invalida la consagración del cáliz, si se conservan las palabras reconocidas como esenciales por todos los teólogos. La respuesta es simple. La consagración con la nueva fórmula es de dudosa validez, no porque no se hayan conservado las palabras esenciales, sino porque no se pronuncian con la misma intención que Cristo tenía en mente al instituir la misa. Se pronuncian pro boviset pro omnibus, y no pro boviset pro maltis. No olvidemos que la forma de un sacramento, siendo la expresión de la voluntad de Cristo, no está en el poder de nadie cambiar la forma dada por él. Por lo tanto, debido a que la forma ha sido cambiada, ya no existe la seguridad de haber hecho lo que Cristo quiso. Este cambio hace muy dudosa la consagración del cáliz, e incluso la del pan, porque es toda la misa la que se instituyó. Una consulta. El único caso que los partidarios de la nueva forma podrían hacer contra nosotros sería el siguiente. Al pronunciar la nueva fórmula por vosotros y por todos, un celebrante bien podría estar pensando sólo en la pasión que Cristo sufrió por todos los hombres, y no en la aplicación de esa pasión, que es sólo boviset maltis. En un caso tan hipotético, no tendría la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Respuesta. Un grado si, al utilizar la nueva forma, para ti y para todos los hombres, el celebrante piensa sólo en la pasión que Cristo sufrió por todos los hombres, y pronuncia la fórmula pensando que la misa, que renueva la consecuencia ineludible, la supresión de la eternidad del infierno, un error muy de moda y muy extendido en nuestro tiempo, entonces una misa celebrada con esta intención es ciertamente inválida, ya que, de hecho, tal celebrante, con esta intención, introduce un error en la forma. Que vicia completamente sumisa. Dos grados y, al decir por ustedes y por todos hombres, el celebrante no tiene ninguna intención particular, y ciertamente no la intención de rechazar la eternidad de los dolores del infierno, podría pensarse que no tuvo ninguna intención contraria a la de Cristo al instituir este sacramento. En sí mismo para todos los hombres, que se refiere a la voluntad antecedente, no excluye el efecto de la voluntad consecuente, significada, según el Catecismo del Concilio de Trento por Pro Boviset Pro Maltis, sin embargo, el hecho de cambiar la forma sigue siendo una grave materia, y en efecto, en la práctica, dado que la nueva forma no expresa la voluntad primordial de Cristo, su voluntad consecuente, que da una duda sobre la validez de una misa así celebrada. Es más, viniendo de los modernistas, cuyos fines son subversivos, el cambio es muy sospechoso. La respuesta del Papa Zacarías a San Bonifacio, apóstol de Alemania, apoya esta opinión. Este se preguntaba si debía repetir los bautismos administrados por un sacerdote que, poco versado en el lenguaje de Cicerón, había empleado la siguiente forma, Ego baptizote innomine patria, filia expirita sancti. San Bonifacio consideró inválidos estos bautismos. Zacaraias respondió, Sed, sanctisime freite, si a ilqui baptizabit non erronem introducense i uti a eresim, sed prosola ignorantia romana elocutionis infringendo linguam, ut suprafatisumus, baptizans dixi sed, non posumus consentire ut denuo bapticentur. Pero, venerable hermano, si el que bautizó no introdujo error ni herejía en la fórmula, sino que la desvirtuó por ignorancia de la lengua latina, como hemos dicho antes, no podemos permitir que se repitan estos bautismos. El Diccion Naide de Teologie Catolique que relata este hecho explica, la forma en este caso fue susceptible de una doble interpretación, una ortodoxa, la otra herética, la intención del ministro le dio su valor, al actuar en mera ignorancia de la lengua, le confirió la sacramento, si hubiera introducido un error en la forma, su intención habría viciado completamente el rito y no tendría ningún efecto. 32, a esta explicación añadiré sólo una observación importante, en el caso de la nueva forma de consagración, no podría invocarse el alegato de ignorancia de la lengua, ya que son ciertas formas vernáculas las que están en cuestión. Objeción de los defensores del nuevo rito. Los defensores del nuevo rito pueden objetar que este importante cambio, aunque se encuentre en ciertas versiones vernáculas, no existe en el texto latino, único texto oficial. En consecuencia, intentarán rechazar la prueba que he aducido contra el Naabasordomisae debido a esta particular innovación. Es para evitar esta objeción que quiero enfatizar que en tal forma de proceder se encuentra una manifestación más del carácter hipócrita de los métodos modernistas empleados por los autores del nuevo rito. Sin embargo, si no perdemos de vista que el modernismo es una praxis, una herejía en acción, y que está en acción en el mismo momento en que pretende afirmar lo contrario, también que, para un modernista, las fórmulas más ortodoxas no necesariamente tienen el significado católico que reconocemos en ellas, entonces fácilmente descubriremos las tácticas empleadas. La táctica es, por un lado, redactar un texto latino aceptable que, para la masa de los fieles, en la práctica, no sirva para nada, o para muy poco, pero detrás del cual, cuando son atacados, los que detentan la autoridad siempre pueden retirarse. Para esquivar una acusación de herejía, por otro lado, autorizar, no olvidemos que una autoridad silenciosa es la que consiente, para el uso generalizado de las traducciones fieles y erróneas. En virtud de la ley lex credendi, lex orandi y también lex orandi, lex credendi, si, estas traducciones alterarán por el uso y la práctica, la fe de los fieles. No es esto una astucia diabólica. Pero no es sólo lo que vemos que sucede. Es más, la autoridad, que ha tomado la iniciativa de desmantelar el insuperable barrera, levantada por el concilio de Trento contra cualquier herejía que pudiera atentar contra la integridad del misterio de la misa, sin duda habéis reconocido aquí las palabras de los cardenales Saat Aviani y Bachi, en una carta enviada al Papa con la breve crítica estudio en 1969, y que no condena, y por tanto permite, y deja libre paso, sabemos incluso que las anima, a las traducciones erróneas, es cómplice. De todas las herejías que se niega a condenar, en desprecio del deber que Sampio X llamó el deber más sagrado de la pastoral. La autoridad superior es, pues, realmente responsable de esta innovación, y esta innovación hace un cambio tan importante en la consagración del cáliz, que una misa así celebrada es, al menos, de muy dudosa validez. Tercera innovación. El nuevo rito incluye una impresionante combinación de modificaciones, todas ellas calculadas para alinear nuestra misa con la cena protestante, y que conllevan un cambio en el significado de la forma. Antes de probar esta acusación, permítenme recordar una vez más los métodos modernistas. Con el objetivo de mantener su posición en la Iglesia, pues su objetivo es corromperla o, como dicen, hacerla evolucionar desde dentro, los modernistas, lejos de negar abiertamente sus doctrinas, suelen hacer alarde de proclamarlas. Pero, cada vez que los proclaman, siempre les dan una interpretación diferente a la de la Iglesia católica. Así, por ejemplo, en la reforma del culto, si bien es cierto que ciertos modernistas, como admiradores del simbolismo, están dispuestos a ser más indulgentes en este sentido, 33, siempre logran modificar el significado de tales formas tradicionales como conservan, porque saben demasiado bien el vínculo íntimo que une fe y culto, 34, así, el sentido de estas fórmulas tradicionales se distorsiona en conformidad con doctrinas erróneas y heréticas, con el pretexto de devolverlas a su forma primitiva. Fórmulas es lo más a menudo modificados por ellos por medio de cambios aparentemente insignificantes de rito, pero como estos ritos aparentemente insignificantes explicar y dejar claro el significado de la forma, su supresión o modificación hace que la forma no clara para significar lo que expresa. Por lo tanto, por medios aparentemente insignificantes, se producen cambios profundos, incluso sustanciales. En consecuencia, cuando nos enfrentamos a los modernistas, no debemos perder de vista el hecho de que sus verdaderas intenciones quedan claras a partir de las modificaciones e innovaciones que introducen, consideradas en su conjunto, pues todas convergen en el fin que tienen a la vista. Al mirar la misa y los múltiples cambios provocados por una reforma en constante evolución, consideremos, por ejemplo, las misas grupales, las misas juveniles, las misas populares, que incluyen la participación y comunión de los no católicos, celebradas por sacerdotes sin cualquier vestimenta, sentados alrededor de mesitas, usando utensilios de cocina en lugar de vasijas sagradas, etc. Estamos realmente obligados a concluir que todos estos cambios aparentemente anárquicos siguen un patrón definido y todos tienden a difuminarse, hasta el punto de pasar en completo silencio, incluso para negar el aspecto sacraficial y propiciatorio de la misa, para enfatizar sólo los aspectos de una comida comunitaria y el de un sacrificio de alabanza o acción de gracias. Disminuir el papel del sacerdote en favor del de la Asamblea. Incluso se habla de misas sin sacerdote, y se hacen y fomentan experimentos en esta línea en un momento en que las misas privadas sin congregación tienden a desaparecer, ya que se declaran un sinsentido. Hacer olvidar la presencia corporal real de Cristo, producida por la consagración transubstanciación realizada por el sacerdote, en favor de la presencia espiritual real realizada por la Asamblea reunida en el nombre de Jesús. En resumen, a pesar de sus apariencias anárquicas, todos estos cambios están perfectamente orquestados y provocan de facto un cambio sustancial en la parte esencial de la misa. Estudiemos algunos de estos cambios. He elegido la supresión de la genuflexión inmediatamente después de la consagración del pan y después de la del vino, y el desplazamiento de las dos palabras misterium fidei en la consagración del cáliz. Al reflexionar sobre estas cosas, no perdamos de vista que, en palabras del mismo Pablo VI, hay un renacimiento del modernismo en la Iglesia. Los cambios parecen, aparentemente, insignificantes. Demostraremos las gravísimas repercusiones que tienen sobre la cuestión de la validez de la misa. Sabemos que un sacramento debe significar la gracia que causa y causar la gracia que significa. Esta significación debe encontrarse en el rito esencial en su conjunto, es decir, tanto en la materia como en la forma, pero, como aclaró León XIII, pertenece principalmente a la forma, en este caso a las fórmulas de consagración del pan y del vino. Antes de la introducción de los dos cambios que hemos llamado aparentemente insignificantes, la adoración del sacerdote y de los asistentes manifestaba claramente que la expresión de la forma por parte del sacerdote había producido realmente lo que significaba. En cuanto al misterium fidei, incluido en la consagración del cáliz, también significaba a su manera, pero claramente, que el misterio de la fe, la presencia física real de Cristo en lugar de las sustancias del pan y del vino, que había desaparecido, se cumplió. No cabía duda de que era posible, las dos fórmulas pronunciadas por el sacerdote no eran un simple memorial, sino que verdaderamente hacían presente la realidad que significaban. Y la prueba de ello, la adoración inmediata, y el sacerdote. La supresión de las dos primeras genuflexiones y el desplazamiento de misterium fidei significan, en sí mismos y conjuntamente, que no hay necesariamente ningún sacramento, que aunque las palabras de institución recuerdan ciertamente lo que hizo el maestro, no necesariamente producen lo que significan, que en adelante, cualquier celebrante podrá pronunciar las palabras y permanecer fiel a las ideas de su propia iglesia particular. Para aclarar mi argumento, citaré un pasaje del Diccionaire de Teologie Catolique, el asunto de un sacramento es, en sí mismo, indiferente en cuanto a significar o no significar el efecto sagrado, y la ablución, por ejemplo, puede servir para diferentes fines, como lavar o refrescar. Sin duda, es la forma, o las palabras, las que determinan el sentido sacramental del asunto, pero a veces no con toda la precisión y claridad necesaria, es la intención del ministro la que contribuye a hacer imposible cualquier ambigüedad. Es más, aunque las palabras de la forma tienen un sentido objetivo, sólo expresan realmente este significado si se le da por la intención. 35. Ilustremos esto con un ejemplo. Las palabras de consagración se pronuncian en tono narrativo en ciertos ritos orientales, en el nuevo rito y en la cena protestante, esto significa que, cuando se recitan de esta manera, pueden significar consagración transubstanciación o memorial, no tienen toda la precisión y claridad necesarias para determinar el asunto sin dudarlo, por tanto, es la intención la que da precisión a la forma y elimina toda ambigüedad. Ahora bien, como se manifiesta externamente la intención de los distintos ministros, que recitan las mismas palabras en el mismo tono. En los ritos orientales, por ejemplo, se manifiesta sin ambigüedad posible, en primer lugar por todas las oraciones del ofertorio, lo que hace explícita la intención del rito mismo, y luego por la adoración del celebrante inmediatamente después de cada una de ellas. Las dos consagraciones. Sí, las oraciones del ofertorio dejan muy explícita la intención de la Iglesia de consagrar, y la adoración del celebrante inmediatamente después de cada una de las dos consagraciones manifiesta una vez más que, como ministro, ha pronunciado las palabras con la intención de hacer lo que el church lo hace, es decir, efectuando una transubstanciación. Sin duda, como nos enseñó León XIII, en cuanto a la mente o la intención, en cuanto es en sí misma algo interior, la Iglesia no juzga, pero en la medida en que se manifiesta externamente, está obligada a juzgar de él. Ahora bien, uno de los efectos de los dos genuflexiones es, precisamente, manifestar externamente la intención que tenía el ministro de hacer lo que hace la Iglesia, una transubstanciación. Esta forma de juzgar la manifestación exterior de la intención del celebrante es tan católica, que el Dictionnaire de Teologie Catolique nos informa que sobre el tema de la rúbrica negra insertada por Eduardo V en el libro de oración de 1552, la negación de la adoración implica la negación de la presencia real, 36. Del desplazamiento, en el nuevo rito, de las palabras Misterium Fidei, se puede sacar la misma conclusión que la de la supresión de las dos genuflexiones. En el rito tradicional, la inserción de estas palabras directamente después de las que significan la presencia física real, en la propia fórmula de consagración del cáliz, proclama la eficacia de las palabras de consagración. Misterium Fidei, el misterio de la fe acaba de cumplirse, Jesucristo está ahí. ¿Por qué, entonces, han sido desplazados? ¿Por qué el nuevo rito ya no proclama la eficacia de las palabras de consagración tan pronto como se pronuncian, sino para avergonzar a quienes no creen en su eficacia? Por mi parte, no veo ninguna otra explicación. La razón dada por la autoridad para todos estos cambios, a saber, para dar una mayor eficacia al mensaje litúrgico, me parece una burla, tanto más desagradable cuanto se refiere a la Santa Misa, y porque emana de quien, el primero en toda la Iglesia, debe velar por su integridad. Estos dos cambios, por tanto, aunque aparentemente insignificantes, quitan a las palabras de la consagración toda la precisión y claridad necesarias para determinar sin vacilación la materia del sacramento, y por este hecho tienden a una negación en la práctica de la eficacia de la consagración del pan y del vino por el sacerdote, a favor de la herejía luterana que se atrevió a enseñar que la Misa es un mero memorial, un simple recital de lo que hizo Cristo en la tarde del primer jueves. Santo, 37, un memorial que simplemente despierta la fe de los presentes, cuya fe produce una presencia espiritual de Cristo tal como él prometió cuando dijo a sus discípulos, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, etc. Con este doble ejemplo, y todas las demás cosas similares, su presión del ofertorio, de las señales de la cruz, de las genuflexiones, del altar mismo, la introducción de decir el canon en voz alta y en lengua vernácula, de recibir la comunión de pie, en la mano, o dispensada por mujeres, etc., concurren todos en el mismo fin, 38, podemos ver cómo los cambios, en sí mismos aparentemente insignificantes, se producen en el las ceremonias de la Misa han provocado, disfrazado, porque el modernista. Es un disimulador, pero eficaz, un cambio sustancial en la parte esencial de la masa, alterando el significado de la forma. Para apreciar mejor las repercusiones que se derivan necesariamente de todos estos cambios que afectan a la forma, no olvidemos la juiciosa observación de León XIII sobre la reforma anglicana en Apostolica e Curae, los autores del nuevo Ordanal, con el pretexto de restaurando el orden de la liturgia a su forma primitiva, lo corrompió en muchos aspectos para armonizarlo con los errores de los innovadores. Como resultado, y lo mismo puede decirse del Nahabas Ordo Misae, no sólo hay en todo el Ordanal no hay mención clara de sacrificio, de consagración, de sacerdocio, sacerdotium, del poder de consagrar y ofrecer sacrificios, sino, todo rastro de estas y otras cosas similares que quedan en tales oraciones de los católicos. Rito que no fueron completamente rechazados, fueron deliberadamente eliminados y borrados. El carácter nativo y el espíritu del Ordanal, es así objetivamente evidente. Estas palabras son aplicables al Nahabas Ordo Misae. Sí, desde el momento de su aparición y en su texto latino, y antes de que hubiera revelado todos los frutos mortales que contenía, los cardenales Aat Aviani y Bachi podrían acusar al Nahabas Ordo Misae de representar, en su conjunto y en detalle, un sorprendente desviación de la teología católica de la Santa Misa, que ahora puede negar seriamente su carácter herético, aunque muy hábilmente disimulado, cuando los luteranos de renombre, que niegan todas las doctrinas eucarísticas católicas, han declarado oficialmente que pueden aceptarla, ya que se sienten cómodos con él, y ciertos obispos católicos, han revelado las tendencias luteropile del Concilio Vaticano II, sus reformas y su nueva liturgia. Una vez más, repitamos que el modernismo no es una herejía declarada abierta y francamente, sino una praxis, es decir, una herejía que destruye en la práctica las mismas doctrinas que no niega explícitamente. Estableceremos una observación hecha por Francelin, consultor del Santo Oficio, sobre el Ordan al Anglicano, y luego adaptaremos lo que dijo al Nahabas Ordo Misae. Ordinal Anglicano. Nobus Ordo Misae. Se repudió el rito católico y se adoptó uno nuevo de acuerdo con una herejía profesada públicamente, con el objetivo de eliminar del rito todo lo que significaba el poder sacerdotal, que es el poder de consagrar y ofrecer el sacrificio del Nuevo Testamento. Dado que los sacramentos de la nueva ley son signos visibles eficaces, efectúan lo que significan, por lo que es absurdo decir que un rito visible en el que se excluye la significación del poder sacerdotal que debe conferirse puede ser un sacramento. Para conferir ese poder. 39. El rito católico, llamado Sampio V, fue repudiado y adoptado uno nuevo acorde con la herejía protestante, con el objetivo de dejar de manifestar todo lo que significa la misa católica, su carácter propiciatorio, la eficacia de las palabras de consagración, el ministerio sacerdotal del sacerdote y la presencia real corporal de nuestro Señor Jesucristo. Dado que los sacramentos efectúan lo que significan, y dado que este nuevo rito distorsiona el sentido de la fe católica, para complacer a ciertos herejes que niegan la misma fe católica, es absurdo decir que este rito visible, que disfraza lo que debe hacer manifestar, todavía puede efectuar lo que ya no tiene la intención de significar. No estamos en el espíritu de la Iglesia al aplicar al Nahabasordo Misae lo que el Papa León XIII dijo de Lourdan al Anglicano, si se cambia el rito con el propósito manifiesto de introducir otro rito que no sea aceptado por la Iglesia, y de repudiando lo que hace la Iglesia y que es algo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza de un sacramento, entonces es evidente, no sólo que falta la intención necesaria para un sacramento, sino que está presente una intención adversa e incompatible con el sacramento. OBJECIÓN Aquí preveo una doble objeción que harán algunas personas, el Papa León XIII hablaba de la introducción de otro rito no aceptado por la Iglesia, y de repudiar el que la Iglesia usa. Ahora, los que no estén de acuerdo conmigo dirán, el rito tradicional nunca ha sido rechazado y, en el caso del Nahabas Ordo Misae de Paulo VI, aunque se trata de otro rito, este otro rito no sólo ha sido aceptado por la Iglesia, pero ha sido impuesta por ella. RESPUESTA Niego la validez de esta objeción y, al refutar su segunda mitad, mostraré que es una blasfemia. Primera parte Ciertamente el rito tradicional nunca ha sido rechazado formalmente, es decir, jurídica o canónicamente, porque el Papa sabe muy bien que no está en su poder hacerlo. También soy muy consciente de que los obispos suizos en su conjunto, y su presidente en particular, sabían muy bien que estaban engañando a sus rebaños de manera vergonzosa, en la ocasión recientemente en que afirmaron falsamente que el rito, de San Pío V, ha sido abolido por la Constitución Misale Romanum del 3 de abril de 1969. 40. Sin embargo, siendo el modernismo, como el marxismo, una praxis, es lo que sucede en la práctica lo que hay que considerar. Aquí, desafortunadamente, es demasiado cierto decir que el rito tradicional, llamado el de San Pío V, está en la práctica prohibido y se expulsa en todas partes. Sólo aquellos que son voluntariamente ciegos se negarán a reconocer la verdad de esto, pero dejemos a los ciegos para guiar a otros tan afligidos. Segunda parte. No, el nuevo rito no ha sido aceptado por la Iglesia y no podría serlo. ¿Cómo, entonces, podría ser impuesta por ella? Y la prueba que presenté para refutar la falsa objeción de los partidarios del Nahabasordo es simple. Aquí está, la esposa de Cristo, Santa Iglesia, Madre Nuestra, ¿es santa o no? ¿No afirma el credo católico, credo? Ecclesiam sanctam. Pero si ella es santa, como de hecho lo es, ¿cómo puede un católico tener la desfachatez de imputarle la procreación de semejante monstruo? Ya no son ciertas las palabras de Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, un buen árbol no puede dar malos frutos. 41. Muéstranos los frutos de la santidad, el buen fruto, quiero decir, que ha venido de la reforma litúrgica. Entonces, reconociendo la bondad del árbol por este fruto, no sólo aceptaré la reforma litúrgica, sino que me disculparé públicamente por las críticas que me he atrevido a hacer contra él. Pero, si no se nos puede mostrar el buen fruto de esta reforma, y sus partidarios no pueden hacerlo, o lo habrían proclamado hace mucho tiempo en voz alta, podemos, en cambio, ponerles en la nariz todo el hedor de los frutos venenosos que ha producido y que sigue produciendo. 42, es así, con fuerte fe en las palabras de Nuestro Señor que afirmo de este Nahabasordo Misae, que tiende a la herejía y a la destrucción de la Santa Misa no, no viene de la Iglesia y no puede venir de ella. Afirmar lo contrario equivale a blasfemar contra la Esposa de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene, se preguntará? De ciertos hombres de la Iglesia, que no es en absoluto lo mismo. Explícanos, luego se preguntará, ¿cómo es que casi todos los obispos, sacerdotes y fieles lo han aceptado? Una de las parábolas de Nuestro Señor nos proporciona una explicación suficiente, es la del enemigo que vino, mientras dormían los sirvientes del buen hombre de la casa, y sembraron berberechos entre el trigo de su campo, que es una figura de la Iglesia. 43, no se ha dormido a los siguientes. ¿Y qué sueño tan profundo? El índice, el santo oficio, el juramento antimodernista y todos los consejos diocesanos de vigilancia. Aprovechándose del letargo de aquellos que deberían ser los superintendants y vigilantes naturales, el diablo ha hecho su trabajo, y ha atrapado en su red y ha puesto en ridículo a los que se han olvidado de vigilar. Entonces, por lo tanto, cada uno de los cambios, aparentemente menores en sí mismos y sin seguir un patrón establecido, que han sido analizados o simplemente mencionados en este trabajo, están bien en el espíritu tanto de la Constitución Missale Romanum como de la Institutio Generalis. En particular de su artículo 7. Repetimos, todos estos cambios, todas estas innovaciones deliberadas y calculadas apuntan al mismo fin, lograr que la forma ya no signifique claramente lo que expresa, con el fin de complacer a los herejes que no admiten nuestras doctrinas eucarísticas, pero que quisieran hacer uso de la misma Ordo Misae que nosotros para la celebración de su cena protestante. Algunos hechos reveladores sobre el espíritu del nuevo rito. Aparte de los cambios que ya he indicado, que tienden todos a alinear nuestra misa católica con la cena protestante, 44, he aquí algunos hechos adicionales que cualquiera puede verificar por sí mismo. Dado que estos muestran claramente que uno de los frutos que produce el nuevo rito en quienes lo han adoptado por completo es el odio, como el de Lutero, por la misa tradicional, podemos ver reveladas las diferencias irreconciliables que existen entre las dos liturgias, la uno es, en la práctica, la negación del otro. 1. En los lugares donde se ha adoptado el nuevo rito, las autoridades permiten y favorecen todo tipo de experimento llamado litúrgico, incluso el más audaz y menos católico. 2. En los lugares donde se instala el nuevo rito, el rito tradicional está absolutamente proscrito y, a menudo, se combate activamente. 3. Este rito tradicional, aunque tan puro de todo error, que no contiene nada que no tenga en el más alto grado un sabor a cierta santidad y piedad, y eleve a Dios la mente de quienes lo ofrecen, porque es compuesta por las mismas palabras del Señor, las tradiciones de los apóstoles y las devotas instrucciones también de los santos pontífices, 45, es, por parte de los protagonistas del Nahabas Ordo Misae, objeto de un odio que revela su intención criminal de destruir, en la práctica, la misa. Católica. Como en el caso de Lourdan al Anglicano, la misma conclusión se impone con respecto al Nahabas Ordo Misae, en razón de su defecto original las misas celebradas en este nuevo rito son inválidas por falta de forma suficientemente explícita. Lo que León XIII afirmó de Lourdan al Anglicano, podemos decirlo del Nahabas Ordo Misae. La adopción de un nuevo rito que, mediante un engaño cuidadosamente calculado, niega o altera la naturaleza del sacramento de la Eucaristía y que, en la práctica, insiste en repudiar la idea tradicional de la consagración transubstanciación, les quita todo su valor. De las fórmulas, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Por qué este cuerpo y esta sangre sólo se hacen presentes cuando se pretende realmente realizar el sacramento de la Eucaristía como Cristo lo instituyó y la Iglesia infalible lo ha definido, particularmente en la XXI sesión del Concilio de Trento? Conclusión. En la sección, anteriormente en este estudio, sobre defecto de intención, he mostrado, por un lado, que la idea detrás de la elaboración del nuevo rito de la misa es una idea herética cuidadosamente disfrazada, por otro, que la intención detrás de la nueva construcción no es católica, ya que el resultado es un rito en el que hay una negativa obstinada a dar expresión a las doctrinas católicas. Por último, según la confesión de varios herejes, la teología del nuevo rito ha sido tan transformada, y ha evolucionado hasta el punto de volverla, en la práctica, herética, ya que ellos, que todavía se empeñan en rechazar las doctrinas eucarísticas católicas, ahora lo encuentran adecuado para sí mismas. Por tanto, el nuevo rito implica una intención, que es adversa e incompatible con, lo que tuvo Cristo al instituir la Eucaristía. En la segunda parte, sobre defecto de forma, he demostrado cómo, mediante una combinación, sin precedentes, de innovaciones, los creadores del nuevo rito han logrado, sin cambiar el contenido literal de la parte esencial de la forma, en modificando su sentido de tal manera que ya no exprese claramente, sin vacilación, la doctrina católica. Todo esto, por tanto, confirma plenamente la convicción que engendró en mi mente el estudio del Nahabas Ordo Misae a la luz de la carta apostólica apostólica e curae. El Nahabas Ordo Misae, la misa de Pablo VI, fue concebida, cuidadosamente considerada, realizada y promulgada para ser exactamente lo que es. Y tal como es, tiende fatalmente, en su uso, a destruir el rito católico. De este hecho, como con la ordinal anglicana, contiene dentro de sí una intención adversa e incompatible con el sacramento, esta presentación misas inválidas celebradas en este rito. Dejemos que León XIII nos explique el asunto. Si se cambia el rito con el propósito manifiesto de introducir otro rito no aceptado por la Iglesia, y de repudiar lo que hace la Iglesia y que es algo que por institución de Cristo pertenece a la naturaleza del sacramento, entonces es evidente, no sólo que falta la intención necesaria para un sacramento, sino que está presente una intención adversa e incompatible con el sacramento. Espero que muchos de esos sacerdotes y fieles, que han seguido mi manifestación, no se atrevan, por temor a las consecuencias, a aceptar mis conclusiones. En ese caso, estarán tentados a negarse a mirar la realidad a la cara, y preferirán detenerse a mitad de camino, y recordar sólo que el nuevo rito es ambiguo, y que sus fórmulas son inciertas en su significado, y nada más. Por lo tanto, agrego algunas observaciones para su beneficio. Si el rito sigue siendo, cuando menos, ambiguo, esta ambigüedad debe resolverse en la dirección de las opiniones de quienes lo han compuesto y han hecho uso de él. 46. La única objeción posible contra este razonamiento es que, según los teólogos católicos, un ministro herético administra válidamente un sacramento cada vez que tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia por este sacramento, pero este principio sólo es válido en los casos en que la materia y la forma empleada sean las que utiliza la Iglesia, o que al menos no admitan otro sentido. Si otro sentido se introduce en la forma, con el objetivo de hacerla capaz de una interpretación herética, la intención herética del ministro, por la razón dada anteriormente, es fatal para la validez del sacramento. 47. Por lo tanto, el rechazo del rito utilizado por la Iglesia, 48, y la adopción de un nuevo rito con el objetivo de introducir la herejía, 49, constituyen una buena prueba de la ausencia, en el ministro, de una intención de hacer lo que hace la Iglesia. No hay ninguna necesidad, como lo ve el Cardenal Aníbal, de que deben realizarse cambios esenciales en la forma, una modificación subsidiaria, realizada con el objeto de introducir un nuevo rito o una herejía, basta para ser testimonio del defecto de intención. 50. Después de esto, ¿cómo pueden estos sacerdotes todavía uso este nuevo rito? que es herético por un disimulo cuidadosamente ideado. No es una modificación subsidiaria o accidental lo que he descubierto, sino una colección de muchas modificaciones que, en conjunto, implican un cambio sustancial en la forma. El defecto de intención inherente a este rito, o más bien la contraintención que gobernó su realización, es así bastante claro. Observaciones adicionales sobre la intención de aquellos ¿Quién han utilizado el Novus Ordo Misae con buena fe? Para concluir este trabajo, responderé a una pregunta que aquellos que han utilizado el Nahabas Ordo Misae de buena fe no dejarán de hacer. ¿Por qué, si aceptan mis argumentos, temerán las consecuencias prácticas de las misas celebradas por ellos en este rito? Y, en efecto, ¿cómo podrían esos sacerdotes, que creían que hicieron bien al aceptar el Nahabas Ordo Misae que les fue entregado por sus pastores legítimos y que, al seguirlo, siempre tenían la intención de efectuar una consagración válida, no estar ansiosos cuando saber que los cambios realizados en las ceremonias de este Nahabas Ordo podrían hacer que las misas inválidas fueran tan celebradas? Aquí está la respuesta que creo que se puede dar, aunque primero le señalaría cuanto más difícil la hipocresía de la herejía modernista hace la tarea de los que defienden la fe. La herejía luterana, que podría llamarse herejía clásica, fue clara y simple al negar y rechazar por completo las doctrinas católicas de la misa. Los luteranos nunca han pretendido decir una misa válida en el sentido católico. La herejía anglicana, al menos entre quienes afirmaban poseer un verdadero sacerdocio, ya era un asunto más complicado, pues, aunque pretendía haber conservado el sacerdocio ministerial, se usaba una forma que fue sustancialmente modificada en su parte esencial por los luteranos, quienes rechazaron este mismo sacramento. La herejía modernista no es una herejía clásica, sino subversiva, uno, es decir, que nunca se declara abiertamente, que usa un lenguaje ortodoxo pero en un sentido heterodoxo. Perfecciona tanto la confusión, al lograr modificar sustancialmente el modus significandi, o la significación de la forma, que se vuelve tan ambigua que incluso conviene a los protestantes que niegan nuestras doctrinas eucarísticas católicas, que invalida la misa, sin ninguna modificación sustancial de las palabras utilizadas. En tales condiciones, y considerando las cosas de la manera más amplia posible dentro de los límites de la ortodoxia, aquí está mi opinión, en respuesta a la pregunta de los usuarios, de buena fe, del Nahabasordo Misae, mientras esperan el juicio de la Iglesia, cuando agradará a nuestros pastores ser fieles al más sagrado de sus deberes, Sampio X. Dado que un sacramento sólo es válido si significa la gracia que causa, las misas celebradas por estos sacerdotes con el Nahabasordo bien pueden haber sido válidas, pero esto sería han sido así porque tomaron medidas que su doble consagración, del pan y del vino, significaba claramente la eficacia del rito realizado. Tanto para el pasado, que debían dejar a la misericordia de Dios, que sabe a que en la medida en que su buena fe ha sido engañada. Para el presente y para el futuro, me refiero a ese periodo de tiempo durante el cual nuestras acciones aún están en nuestro propio poder, creo que el uso del Nobus Ordo Misae, que tiene, en la práctica, a destruir la masa, debe ser de negativa absolutamente, a cualquier costo en grave problema para aquellos que así tienen el valor de su fe. Algunos preguntarán, dado que la modificación sustancial de la forma ha sido provocada por la supresión del ofertorio, los signos de la cruz, las dos genuflexiones y el desplazamiento del Misterium Fidei, podrían los sacerdotes que adoptaron el Nahabasordo Misae, adoptado, de mala gana, bajo la presión de las autoridades, con un espíritu de obediencia mal entendido, por diversos motivos, etc., no continúe usándolo, sino que reintroduzca el ofertorio, las señales de la cruz, las dos genuflexiones y las palabras Misterium Fidei, y así devolver a la forma su pleno significado. No creo que los sacerdotes tengan derecho a hacer esto, y estas son mis razones. Primera razón Los ritos litúrgicos, especialmente los de la misa, deben ser regulados por la autoridad de Roma, no están bajo la jurisdicción de los sacerdotes ni de los obispos. Ahora bien, aceptar la solución propuesta resultaría en un rito que no sería ni el de la Iglesia, fijado por Sampio V, ni el de los reformadores. Segunda razón Actuar de esta manera significaría, en la práctica, dar apoyo al nuevo rito, mantenerlo en lugar de apresurar su desaparición, y hacerse, en cierta medida, cómplice de la perfidia que encubre y que hemos descubierto. Es más, apoyar este nuevo rito, no sería perjurio para los sacerdotes. El nuevo rito, como nos han dicho los cardenales a Ataviaani y Bachi, representa, en su conjunto y en detalle, una notable desviación de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada en la sesión XXI del Concilio de Trento. Ahora bien, no hemos jurado nosotros los sacerdotes utilizar y defender estas prescripciones, estas formulaciones tridentinos, en los dos juramentos, por lo que a menudo se hacen hasta hace poco, la mano en el Santo Evangelio, en el juramento sacerdotal y el juramento antimodernista. ¿Qué locura sería para un cura a perjurarse materialmente en la celebración de la Misa? Tal como lo veo eso, solo hay una respuesta que se puede dar a aquellos sacerdotes que pensaron que lo hicieron bien al aceptar el Nahabasordo Misae, que es esta. Dado que, por un lado, es cierto principio que en la administración de los sacramentos y en la celebración de la Santa Misa, el ministro debe seguir siempre el camino más seguro, es decir, debe preferir siempre la materia, la forma y el rito que son ciertos, a la materia, la forma y un rito que son dudosos. Y dado que, por otro lado, como los cardenales a Ataviaani y Bachi le dijeron al Papa Pablo VI, y como creo haber probado, este nuevo rito representa en su conjunto y en detalle, una desviación sorprendente de la teología católica de la Santa Misa. Como fue formulado en la sesión XXI del Concilio de Trento. Estos sacerdotes no tienen derecho a seguir el nuevo rito, que es al menos dudoso, y deben regresar a la misa de su ordenación, la misa de antes de la presente Reforma. Deben volver al canon sagrado, tan puro de todo error, que no contenga nada en el que no tenga en el más alto grado un sabor a cierta santidad y piedad, y eleve a Dios el entendimiento de quienes lo ofrecen. Está compuesto por las mismas palabras del Señor, la tradición de los apóstoles y las piadosas instituciones también de los santos pontífices, Concilio de Trento. Y entonces. Adjubet nos deius, que adjutorium nostrum in nomine domini. Que Dios nos ayude, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Blere, 11 de abril de 1974. En el aniversario de la institución. De la misa y el sacerdocio. Noel Bárbara, Sacerdote.